Debo dejarlo ir. Por ahora. Primero la prueba. Después seguiré su rastro. Date la vuelta marginada. O sangrarás. Tú decides. ¡Apártense! ¡Apártense! ¡Valientes! ¡Abran paso! ¡Es bienvenida aquí! Corazón de madre, se abre para ti, niña. Ven conmigo. Pocos Nora son tan maleducados como esos idiotas. ¿Eres Tirsa? ¿Y quién más iba a ser? Acompáñame. Llevo mucho tiempo esperando este día. ¿De verdad? Oh, sí. Pero por el momento, debo dejarte. Tengo más forasteros que proteger esta noche. ¿Tienes qué? Emisarios de otra tribu, los Karya. Vinieron a observar la prueba y cómo odian los Nora, los Karya. ¿Karya? Pero eso es problema mío. Hablaremos luego. Mientras tanto, disfruta del festival. Oh, bajando por el camino a la derecha, encontrarás a un viejo amigo impaciente por verte. Pero aquí no conozco a nadie. Eso dice lo mejor a él. Ya hablaremos luego. Que la diosa te proteja. ¿Qué está pasando? No olvidé que cerveza era mi favorita. Supongo que tendrá que probarlas todas. ¡Otra vez! Interesante. Mi primera unión bendita y la diosa nos da mellizos... ¡Eiloy! ¡Eres tú, ¿verdad? ¿Ven? ¿Eres Eiloy, verdad? ¿He recordado bien tu nombre? ¿Eres el viejo amigo que mencionó Tirsa? No te conozco. Veo que no me reconoces. Claro, ha pasado tanto tiempo. Me llamo Teb. Tenías la mitad de mi tamaño cuando me salvaste de un rebaño de máquinas. Lo recuerdo. Quisiste agradecerme. No he olvidado ese día. Llevo años con ganas de volver a verte. Esperaba que vinieras a la prueba. Como ves, eso de cazar no era mi fuerte. En vez de eso, hago prendas para la tribu. Fabrico ropa y armaduras. Te preparé un atuendo especial para este día. Espero te guste. ¿Cuánto me costará? ¿Costar? Nada. Es en agradecimiento por aquel día hace años. Ya era hora. Te queda a la perfección. Gracias, Teb. Nunca había tenido nada igual. Toma, es para ti. Creo que te protegerá mejor que lo que llevabas. Cada atuendo tiene sus ventajas. Es cuestión de equilibrio. Bueno, no quiero entretenerte más. Ve a la logia de las matriarcas si quieres ver a Tirsa. Lo reconocerás al verlo. Un gran edificio de madera con una multitud furiosa afuera. Tirsa dijo algo sobre unos emisarios de otra tribu. Sí. Por eso está furiosa la multitud. Los Kars ya visitan nuestra tierra sagrada por primera vez desde hace años. Seguramente volarán tomates y quizá alguna piedra. Espero que lanzas no. De todas formas, ¿lista para agacharte? Jamás me considerar una unión bendita. Las matriarcas me odian. ¡Todas! Hace un calor digno de incendio. ¡Jark! ¡Bájate! ¡Ya es suficiente con que estés borracho! ¿Por qué tienes que tremparte en las casas? ¡Ah! Se supone que no debo subirme a los hechos de otra gente. ¡Gracias! ¡Genial! ¿Recuerdas el valiente que se borrachó y bailó desnudo en la fogata el año pasado? ¡Crear un nuevo mundo! ¡Mejor que el que les había dado la madre! ¡Eloi, ven aquí! ¡Que la madre me dé su fuerza! Pronto bendeciremos la prueba. Pero tenemos huéspedes a los que recibir. Por dos años hemos estado en paz con los Karya. Es hora de recuperar los lazos comerciales con Meridian. Los emisarios han venido bajo un estandarte de paz. ¿Paz? ¿Qué es paz? Un anuncio de gratitud. ¡Asesinos y esclavistas! ¡Sí! ¡Asesinos y esclavistas! ¡Ey, ey! ¡Iluminación! ¡No tiren sus frutas! ¡Fieles Nora! ¡Guarden la fruta! ¡Soy Oseram! ¡No Karya! ¡Hablaré sin tapujos! ¡El decimotercer rey Sol era un maldito asesino! ¡No era! Un tirano monstruoso. Usó a mi tribu para sus sacrificios de sangre, como a ustedes. Se llevó a mi hermana. Odiaba a los Karya. Pero el decimotercer rey lleva muerto. Dos años ya. ¿Y quién lo mató? El decimocuarto. Sí. No porque ansiara el poder, sino porque alguien debía poner fin a las atrocidades de su padre. ¡Sí! El mensaje que este pobre sacerdote quiere leer es una disculpa. Directo de los labios del decimocuarto rey. Por favor. ¿Ustedes podrían escucharlo? Gracias. Un comunicado de gratitud. Escrito de mano del rey Sol Abad. Decimocuarta iluminación de la estirpe radiante. Parece que sí. Hombre caldo. Un dispositivo desconocido detectado. ¿Qué significan? Que los Karya están con temer, como el sol de sus mil daños. Los armas más vigorosos. Que yo no. Al recibir a los Karya. Con uno de estos es imposible. Tu tribu teme los lugares antiguos. Los prohíbe. ¿Quién dice que soy como los Nora? Vaya. No eres así. Si te adentras en las ruinas del mundo metálico. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Disculpa. Ah. Un fallo. ¿Olin? Estás trabando amistad con los locales, ¿eh? Ahora... Vuelvo. Espera. No. Luego hablamos. Tengo que irme. Caray. Creo que la resaca es peor de lo que pensaba. Oye. ¿Tienes la misma baratija que lleva Olin en la cabeza? ¿Desde cuándo se pusieron de moda? ¿Se llama Olin? ¿Quién es? ¿Y de dónde sacó uno de estos? Es solo un busca vidas con amigos importantes. Se pasa la mitad del tiempo buscando artefactos y la otra bebiendo o apostando. Y desenterraría esa cosa en alguna parte. Solo es una vieja joya rara que lleva en la cara. No te ofendas. A ti te queda genial. Creía que tu amigo iba a recibir un montón de tomates, pero... ¿Calmaste a la multitud? Gracias. No sabía si podría. Los Nora siguen enojados con los Carja por los asaltos rojos. ¿Y quién los culpa? Quería preguntarte otra cosa. Si quieres. Pero seguiré por aquí después de eso, de la bendición. Quizás sea mejor momento para hablar. Nunca he oído hablar de los asaltos rojos. ¿Qué eran? Tu tribu estaba en guerra y ni siquiera lo sabías. ¿Te tenían escondida? ¿Tenías unos padres sobreprotectores o algo así? Crecí como una marginada, apartada de la tribu. Ah. Sí, había oído eso de los Nora. A mí me parece que eso es cruel. Pero hasta una marginada conoce la locura de las máquinas, ¿verdad? Como se vuelven más detalles cada año. Bueno, el rey Sol de Mente creía que si sacrificaba suficiente sangre al dios Sol, las máquinas se calmarían. No funcionó. Por años asaltó a las tribus y capturó rehenes para sacrificarlos. Mi hermana entre ellos. Los Nora lucharon, pero murieron muchos. Si los Kharja tienen esa historia tan cruel, ¿cómo acabaste a su servicio? El último rey y los suyos eran unos carniceros. Pero el nuevo quiere paz. Eso no tiene nada de cruel. Además, los Kharja no solo pelean, construyen. Mira a Meridian. A su lado. Todo lo demás son solo piedras y palos. ¿Meridian es muy grande? ¿Cómo es? ¿Por dónde empiezo? En mi tribu somos maestros de la forja. Los mejores herreros del mundo. Pero a la hora de construir, los Kharja son mejores. La ciudad se yergue sobre un cañón con más puentes que caminos que tienen los Nora. Y edificios como montañas. Y cruzando el valle está la aguja. Como una espada mirando al cielo que refleja el sol. Deberías verlo tú misma. Considéralo un reto. O una invitación. ¿Dijiste que las máquinas se vuelven más peligrosas cada año? Sí. No hace falta que te lo diga, ¿verdad? No lo había oído. Oh, lo siento. Suponía que todos lo sabían. Por lo que sé, hace 15 o 20 años las máquinas no estaban tan enfurecidas como ahora. Cuando un cazador se acercaba, se asustaban y huían. Así que era difícil cazarlas, pero no peligroso. Siempre que fueras listo y te quitaras de su camino. Pero entonces empezó la locura y todo cambió. Cuando un cazador disparaba, las máquinas gruñían y se lanzaban hacia él. Unos años más y empezaron a atacar a la gente solo con verla. Ir a cualquier parte era un gran riesgo. Y por si no fuera suficiente, empezaron a aparecer toda clase de máquinas nuevas. Más grandes, más agresivas y muy armadas. ¿Los dientes cerrados? Esas cosas aparecieron hace 10 años. Pero cada dos años más o menos surge algo peor. Créeme. ¿Y cuál es la causa? Nadie lo sabe. Y las máquinas no lo cuentan. ¿Tu hermana fue capturada y sacrificada? Es terrible. Capturada, sí. Sacrificada, no. Hace falta más que unos Karya para acabar con Erza. Se escapó. Y ahora es mi capitana. Capitana de toda la vanguardia. Cuenta con el favor del mismísimo Rey Sol. ¿Cómo sobrevivió? Es una buena historia, pero bastante larga. A lo mejor, ¿otro día con una copa o quizá tres? O mejor ven a Meridian para conocerla tú misma. Creo que se llevarían bien. Las dos son bastante... directas. ¿Y qué pasó? ¿Cómo acabó todo? El hijo del Rey Loco unió a rebeldes Karya y saqueadores Zoseram. Logramos lo imposible. Recuperar Meridian y matar al viejo Rey. Ahora su hijo se sienta en el trono y eso es un gran avance. Con Abad se acabaron los sacrificios y la esclavitud. Ahora Meridian acepta a gente de todas las tribus, incluso exiliados Nora. Deberías venir de visita. ¿Quiénes son los Zoseram? Esa es mi tribu, lejos, al noroeste. Somos buenos en tres cosas. Discutir, trabajar el acero y fermentar bebida. ¿Y los saqueadores? ¿Qué son? Podría decirse que son mercenarios, guerreros a sueldo. Solo que mucho más leales de lo que parece al explicarlo. Abad no podría haber derrotado a su padre sin nuestro metal y nuestra fuerza. Algunos servimos orgullosos como su vanguardia personal. Quiero preguntarte por algo que dijiste. Adelante. No había visto una armadura como la tuya. ¿No conoces el acero de la vanguardia? Fíjate muy bien. Cierre de anillos. Protegido contra impactos. Capaz de ahogar a un diente cerrados. Debe serlo. La vanguardia es la mejor fuerza del rey Sol contra hombres y máquinas. Podríamos poner en apuros hasta una guerrera Nora como tú. Con todo ese metal frenándote, lo dudo. Sí, no lo sé. A mí me parece que sería un enfrentamiento igualado. ¿Qué más sabes de Olin? Tan interesante es. Empiezo a estar celoso. Pues recorre el exterior en busca de ruinas, desentierra cosas y las vende a los nobles. Cuando no está escarbando, está explorando. Las mejores habilidades para el guía de una expedición. Lo conozco desde hace unos años. Leal se preocupa por su familia y sabe beber. Aparte de eso, no hay mucho que contar. Debería ir yéndome a la bendición. Sí. Mira, quizá no debería decirlo, pero es obvio que tu sitio no está en este páramo. Eres inteligente. Está claro que eres muy capaz y... Bueno, no sé. Mírate. ¿De qué estás hablando? Sabes que... Si alguna vez vas a Meridian, búscame. Te lo enseñaré todo. Te presentaré a gente. Tendrás una nueva vida si quieres. Bueno, yo también tengo que ir a eso de la bendición. Así que... Quizá luego nos... Vemos. ¿Tienes que olvidar lo que los karchas le hicieron a nuestra tribu? Que la madre le dé su fuerza. La gran matriarca Tirsa se pasó de la raya. La bendición empezará cuando los aspirantes estén situados. La linterna de oración es tuya. La hice para ti. ¡Blasfemia! Hermanas, aspirantes tienen una linterna de oración creada por sus madres. Enciendan la llama en su honor. En honor a Rost y lo que hizo para traerme aquí. Madre, oye nuestra plegaria. ¿Qué es un hijo, sino la esperanza de una madre? Una llama resplandeciente que se eleva y vuela con el viento. Navegando por el viento hasta que el final se cae. Y así, de unos a otros, se transcribe la cadena del amor. La gran matriarca Tirsa se pasó de la raya. Tengo que hacerle unas preguntas, Serra. Una cerveza está muy mejor que el año pasado. ¡Qué hazaña! ¡Qué hazaña! Este año faltan chismes en el festival. ¿Cuántos escándalos hubo en el último? ¿Recuerdas el valiente que se emborrachó y bailó desnudo en la fogata el año pasado? ¡Verdonzoso! Hola, Olin. ¿Sabes mi nombre? Ah, te lo dijo Erin. ¿Por qué estabas tan raro cuando hablamos antes? Debe ser por el festival. La verdad no me gustan las multitudes. A lo mejor debería... Deja de evitar mis preguntas. Ok, tranquilízate. No tengo nada que ocultar. ¿Qué haces aquí, Olin? ¿Por qué vienes a tierras, Nora? Erin necesita un explorador para su expedición y a alguien con quien beber. Eso es todo. Alguien que evite que el sacerdote se pierda. Cuando todo esto acabe, voy a volver a las ruinas, a buscar chatarra y baratijas que vender. ¿Eres un explorador? Solo otro forastero, chica. Uno tiene que ganarse sus esquirlas. Yo me gano las mías al servicio del rey. Eso es todo. Nunca había visto a nadie más con un foco. ¿Dónde lo encontraste exactamente? En unas ruinas, al norte de la conquista. Así llamamos al hogar de los Osiram. Ahí arriba, hay profundas vetas de metal. Hay gigantes de acero medio enterrados. Cuevas olvidadas que los antiguos excavaron en la montaña. Tus ojos brillan. Encontré mi foco en una cueva como la que describes. Unas ruinas de los antiguos. Te adentraste en ellas. Sabes tanto como yo. Busca tus respuestas en esos lugares. No en mí. Cuando hablé contigo antes, hiciste un gesto como de dolor. O de miedo. ¿Tu foco te enseñó algo? No me enseñó nada. Ya te dije que fue un fallo. Pasa todo el tiempo. El mío nunca ha funcionado mal. Y lo tengo desde que era niña. Pues el tuyo está mejor. Esta tierra debe estar llena de reliquias. Con tus miedosos Nora, que no se atreven a entrar en las ruinas. ¿Por qué creen que las ruinas están malditas? Pero yo no opino igual. Estoy de acuerdo con las Nora. El saber es una maldición. No lo entiendo. ¿Tenemos este dispositivo en común y estás impaciente por dejar de hablarme? Ya tengo los amigos que necesito, chica. No quiero molestias. Estoy acostumbrada a que la tribu me aparte. Creía que serías diferente. No es nada personal. De verdad que no. Deberías... Intentar disfrutar esta noche. Mañana es un gran día. Aprovecha siempre el momento. La diversión, el baile, la cerveza fue el mejor festival. La prueba de mi madre, la prueba era una ocasión más solemne. Despojo sin madre. ¿Qué dijiste? Busca tu cama marginada y sueña con ganar la prueba. Es lo más cerca que estarás de eso. Ah, ¿esto es el dormitorio? Contigo siendo guardia, creía que eran las letrinas. ¡Presencia! Vaya, vaya, vaya. Mira quién viene del exterior. La marginada, sin mate. Veo que conservas la cicatriz donde te golpeó la piedra que te lancé. Eso sí es un preciado recuerdo. A veces eres un auténtico cretino, Bust. ¡Ya basta! Qué pena que ese músico no haya vuelto este año. La delanción, ¿verdad? De todas formas, nadie oye tus plegarias. Vaya, hasta te vistes como los verdaderos Nora. Aunque no engañas a nadie. Entonces así van a ser las cosas contigo. Así van a ser las cosas con todo el mundo, marginada. Perteneces al exterior, no a corazón de madre. Y desde luego la prueba no es tu lugar. Lo presientes. Ya sabes que vas a perder. He entrenado toda mi vida para la prueba. No te tengo miedo. No le tengo miedo a nada. ¿En serio? La confianza es silenciosa. Tú no. Pienso en el día en que te hice esa cicatriz. Es un preciado recuerdo. Sí. La cara que pusiste cuando te quité esa piedra de la mano fue muy graciosa. Pero supongo que esa parte de la historia prefieres no contarla, ¿verdad? Aquel día te marqué para señalar tu vergüenza. Lo único que conseguiste fue hacerme fuerte. Espera. Mañana lo verás. Sí, claro. Qué aburrido. Es hora de que Bust duerma un poco. Tú serás la que se sorprenda mañana marginada, no yo. ¿Vas a cerrar la boca? Eso sí es sorpresa. Buen trabajo con Bust. Eso le cerrará la boca. Hasta mañana al menos. Creo que no nos conocemos. Soy Aloy. Ah, sé quién eres. La competencia. Los demás acabarán la prueba. La mayoría. Pero ganarla estará entre Bust, tú o yo. Bala. Gusto en conocerte, Bala. Es cierto. Pienso ganar mañana. No hay que celebrar la victoria antes de tiempo, chica. Eso me lo enseñó mi madre. Ahora, si me disculpas, voy a dormir un poco. Quiero estar bien descansada mañana cuando te deje por los suelos. Tu catra está ahí cuando lo necesites. Ok. Gracias. Bueno, tu primer día en corazón de madre. ¿Qué tal? Nunca has dormido en una choza, Nora. No hay mucha intimidad. Tiene cierto encanto. Es acogedor cuando te aceptan. Ese es el problema. Creo que aquí encontrarás tu sitio. Seguro. Descansa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Valientes! ¡Prepárense! ¿Qué hace falta para que te vayas de aquí? ¡Abbastador! ¡Por qué tu cajón! ¡Aaah! 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 ¡Tu trofeo está roto, marginada! ¡Parece que necesitarás otro! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Rápido! ¡Vamos! Tengo que alcanzarlos. Tengo que alcanzarlos. ¡Ahora con calma! Solo tienes que acabar. Ya están todos menos una. ¿Tiene la marginada? ¡Iba detrás de mí! Me había parecido fuerte. Eres la última, chica. Mejor esfuérzate mucho. Vas ganará, o bala. Aún así, si logras terminar, te convertirás en valiente. ¡Un segundo! Esa senda es antigua. Hace un año, cayeron dos. ¡Se está derrumbando! Es mejor llegar al final que morir siendo la primera. ¡Por la madre! ¡Estás loca! ¡Sigue así, te acabarás muerto! ¡Cada vez se pone peor! ¡Es una locura ir por ahí! ¡La única opción es seguir! ¡Ahora mismo! ¡Aquídate! ¡La vuelta y... ¡Ahora! ¡Adelante! ¡No veo bien! ¡No va a dar pena! Con bala justo detrás. ¡Vamos ahora! ¡Más rápido! ¡Reacciona! ¡Tengo que seguir! ¡La marginada! ¿En la vieja senda? ¿Estás loca? Bien. Recupera terreno. ¡Mira! ¡La marginada nos está alcanzando! ¿Cómo llegó ahí? ¡Vamos deprisa! ¡Sigue así! Llevo toda mi vida entrenando. Tenían una tribu, pero yo el exterior. El segundo lugar no sirve. Debe ser perfecto. ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes! ¡No puedo dejar que me ganen! ¡Hizo trampa! ¡La marginada no ganó! ¿Una marginada? ¿Ganar la prueba? ¡Jamás! ¿Por qué es una valiente a partir de ahora? ¡Lo lograste! ¡Como todos! ¡Si ponen su trofeo en el altar! Pero Elon, antes marginada y ahora valiente, es la primera de todos. ¡Eloin! ¡Eloin! ¡Téngalos bajo control hasta que lleguen los demás! ¡No podemos quedarnos! ¡Esa es la salida! ¡Eso no lo lograremos, Barco Atacio! ¡No atacarán si mueren! ¡Manténlos ocupados y encontraré la manera! ¡Pah! ¡Pah! ¿Estás con nosotras? ¡Cuéntame de tu lado! ¡Tenemos que irnos! ¡Ahora! ¡Son demasiados! ¡Es imposible! ¡No podemos con ellos! ¡Madre, ayúdanos! ¡Manténlos! ¡No es para adelante la sombra! ¡Cuálta a los invasores! ¡Rápido! ¡Corre hacia el cable! ¡Muerte a todos! ¡Sin testigos! ¡Ni sobrevivientes! ¡Sigue viniendo más! ¡Oh, no! ¡Hay más! ¡No dejan de venir! ¡Pero cuántos hay! ¡No dejan de venir! ¡Son demasiados! ¡Ah! ¿Ya se acabó? ¡No podemos con ellos! ¡Madre, ayúdanos! ¡Muerte a los invasores! ¡Muerte a los invasores! ¡Son demasiado fuertes! ¡No podemos detenerlos! ¡Mátelos! ¡Son demasiados! ¡Es imposible! ¡Muerte a los invasores! 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 ¡Ahora, bajen mientras aún podamos! ¡Vuelve! ¡Vada! ¡Vada! ¡Vamos! ¡La Peri Roja morirá hoy! ¡Todo el mundo al ataque! ¡Vamos! 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 ¡Volteame el sol, niña! ¡Vamos! 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 Quémalo todo Luego cumple con tu deber Diceos son órdenes ¡Eiloy! ¡Eiloy! ¡Sobrevive! ¡Sobrevive!